¿Qué es la práctica de la sesión? Sino que lo único que estaba buscando era generar exenciones por 15 años para uno o tal vez con suerte para más inversores, pero la verdad es que lo que venimos demandando es saber quién es que está detrás de estos proyectos. Nada de esa información se nos dio, llegamos al recinto con estas condiciones y obviamente nosotros que hacemos un trabajo de mucho estudio, sobre todo de la norma, porque la responsabilidad como concejales es enorme, pudimos denunciar en el mismo recinto que esta ley requiere una mayoría absoluta, o sea, necesita siete votos. Ellos son seis del oficialismo, nosotros cuatro de la oposición que votamos en negativo, entonces consideramos que esa ordenanza no puede ser validada y no puede ser ordenanza. El oficialismo, pese a un montón de contradicciones, siguió con la sesión, pero la verdad que creemos que está sesionando de manera ilegal, porque de hecho cuando nos paramos ellos eran cinco, los concejales no tenían quórum, y bueno, y además porque nosotros no vamos a consentir que se siga usando al Consejo Deliberante para maniobras que la verdad desconocemos y que nos parecen muy poco transparentes. Está claro que no, se manifestó con total claridad, se leyeron los artículos, estamos por fuera de la norma, o sea, no fue aprobada, porque necesitaban los siete votos y en ese momento que estábamos todos, ellos solamente levantaron el oficialismo a la mano, son seis votos, con lo cual a partir de ese momento en adelante consideramos que la ordenanza no fue aprobada, con lo cual todo lo que surja posteriormente es ilegal, no estamos de acuerdo. La verdad que hablar de tener respeto sobre el rol y la función del concejal ante este tipo de atropellos, la verdad que causa mucho malestar y dolor a quienes genuinamente venimos en representación de vecinos y vecinas. Entendemos que esta es la falta de diálogo, esta es la falta de diálogo, así fue dado el tratamiento en comisiones, fue apurado, fue acelerado, sin información, toda la información al menos que fuimos planteando en comisiones, por fuera de la comisión, incluso en el consejo en comisión, con la presencia del intendente, no fueron remitidos los informes que solicitamos, con lo cual para ser el eje transversal de su gobierno, deja mucho que desear. Y está a las claras de que, bueno, es un traje a medida para algunos inversores o para pagar deudas de campaña, eso está claro porque nunca tuvimos conocimiento de quiénes son los inversores, de cuánto va a ser el costo fiscal para el municipio de Esquel, o sea que la verdad que todo es bastante mal manejado y llevado a estas instancias, ¿no? Nos retiramos porque, por supuesto que no estamos de acuerdo con llevar adelante y continuar en una sesión en la cual estamos en un marco de ilegalidad. Nosotros observaremos para el próximo lunes hacer alguna presentación al respecto, pero bueno, en principio lamentable la jornada de hoy, dada de esta forma, con este tratamiento, y bueno, está claro de que no importa el debate y no importa la construcción política, es lo que manifiestan autoritariamente, nada más. Sí, se rechazó no solo a esa moción, sino a la moción de que sea un debate abierto, donde podamos discutir entre todos y todas las implicancias de la norma. La verdad que esto que vieron hoy ustedes acá es lo que viene sucediendo en el Consejo Liberante desde que asumimos, donde nos cierran puertas, donde no se nos tiene en cuenta y se nos ningunía de esta misma forma. La verdad que es lamentable. Nosotros representamos a un grupo muy importante de vecinos y vecinas de la ciudad de Esquel, así que llamamos también a la reflexión, a los concejales del oficialismo, de Junto por el Cambio, a revisar sus prácticas porque no son para nada democráticas.